¡Mata la moto mierda! Ocurrió en el municipio de Guardes, luego que un efectivo militar que se encontraba patrullando por la zona, por poco fue atropellado por el conductor de una motocicleta. El conductor de la moto trató de poner resistencia, por lo que el agente militar tuvo que llamar refuerzo, y es así que este fue reducido. Posteriormente fue subido a un vehículo y trasladado hasta un puesto policial para que se continúe con las investigaciones, mientras que la motocicleta ha sido llevado hasta la Unión Operativa de Tránsito.